Bienvenidos al podcast de actualidad del día 25 de enero de 2024. Hoy tenemos bastantes noticias. Ha tenido lugar la reforma en el Senado, que atenta contra la igualdad ante la ley con sólo tres votos en contra de los tres senadores de Vox. Ha hablado Vidal Cuadras, la primera intervención desde que atentaron contra su vida. Tenemos que hablar de Yolanda Díaz y cómo está muy involucrada en las elecciones gallegas, donde se disputa el entrar o no entrar. Ya sabéis que las encuestas le dan entre cero y un escaños para Galicia. Y además, ahora que podemos ver por separado, todo eso que ya sabéis va a emplear los pellets. Como excusa, tenemos que hablar de la reforma en materia de terrorismo. Luego en política internacional volveremos a ese tema porque hay una ley europea que desautorizaría a Pedro Sánchez y la reforma que pretenden iría en contra de esa ley europea. Hablaremos también de deportes porque siguen con las imputaciones a rubiales. No suelo tratar el tema de los deportes, pero esto como lo de rubiales se ha empleado como cortina de humo. Es un terreno de batalla al feminismo, sí lo vamos a tratar. Tenemos que hablar también de Armengol. Está teniendo muchos ceses, muchas dimisiones. Hablaremos de Dolores Delgado. Hoy tenemos un día bastante entretenido. Vamos a empezar por lo de Vidal Cuadras. Alejo Vidal Cuadras anima a defender la nación en su primera intervención pública tras el atentado en su aparición en el colofón del acto de la Fundación Neos. Sin frenos, el camino suicida hacia la autodeterminación ha agradecido las múltiples muestras de cariño que ha recibido tras el atentado terrorista. Alejo Vidal Cuadras lo ha hecho a través de un vídeo en el acto de la Fundación Neos. La intervención del columnista y presidente del Foro Libertad y Alternativa ha sido el colofón del evento. Vidal Cuadras ha agradecido las muestras de cariño que ha recibido estos días y ha animado a los españoles a defender la nación y el imperio de la ley. Además, ha mostrado su disposición a unirse a la lucha en cuanto esté preparado mental y físicamente. Sus palabras fueron respondidas con un sonoro aplauso del auditorio. Entre los asistentes se podían ver muchos gestos de emoción. Vidal Cuadras fue capaz de mantenerse en pie tras un balazo a quemarropa en la cara. Pero es humano como todos y un acto tan vil y violento asemella en cualquiera. Recordad que esto ha sido uno de los casos más polémicos. Por el comportamiento de los medios de comunicación y el comportamiento del gobierno. Los medios de comunicación se limitaron a comentarlo como si una señora de Vigo ha ido a hacer la compra y se dejó las llaves en casa. Es como que no tenía importancia cuando estamos hablando no solo de un fundador de Vox, sino de un histórico del PP catalán. Un intento de asesinato a uno de los fundadores de Vox. Si esto hubiese sido contra Monedero o contra Dolores Delgado, se hubiese montado un pifostio tremendo, pero le restaron importancia. Y luego nos empezaron a mandar información muy contradictoria. Primero aparece una moto BMW, luego imputan a un judío que sabía que era hippie, que se había convertido al islam chií, que estaba con una inglesa. Luego no era él, sino era un franco tunecino que estaba huido a Marruecos. Luego detienen a un venezolano. Luego el PSOE no permite que vaya, que el nombre del sicario esté en la lista del Europol. Tiene que ser Vox en sede del Europarlamento quien tiene que pedir que lo investiguen. Una cuestión muy extraña, ya digo, datos inconexos. El relato oficial es poco creíble. Verdaderamente es muy llamativo. Primero nos enfocan hacia Irán, luego dicen que no, que era algo independiente. Algo muy, muy, muy llamativo. Hasta su recuperación sigue defendiendo sus ideas cada fin de semana en este periódico. En su última columna, Vidal Cuadra se pregunta ¿Es un hecho ampliamente constatado que la proposición de ley de amnistía exigida por los golpistas para sostener el gobierno de Sánchez no encaja en la Constitución? ¿Por qué entre 121 electos del PSOE no hay al menos media docena que ponga su conciencia por encima de su lealtad a las siglas? Solo sería un 5%. No hay ni siquiera ese mínimo porcentaje de diputados socialistas con la dignidad honradez y patriotismo necesarios. Pues porque el PSOE es una mafia criminal, es una agencia de colocación y no es un partido de Estado. Simple y llanamente por eso. Continuamos. El Senado aprueba de forma definitiva la reforma constitucional que quiebra el principio de igualdad y consagra la ideología de género. Os recuerdo que en esta reforma la mujer pasa a ser doblemente discapacitada. Se equipara a ser mujer, a ser discapacitada. Y es una cuestión que no la puedo entender. Que, aparte, esto ya es una reflexión que hago yo. ¿Cómo no se les remueve algo por dentro a las mujeres que abanderan el feminismo al recibir este trato vejatorio? De, no, 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 tú eres inferior y necesitas de una protección especial. Yo lo consideraría denigrante porque te están diciendo la cara tú no puedes competir en igualdad con un hombre. Y eso es el feminismo, realmente. El feminismo no viene a emancipar a la mujer. Viene a independizarla del hombre haciéndola dependiente del Estado. Cuando las mujeres, por mérito propio, por mérito propio, por su propia tenacidad, por emprender, por estudiar carreras que antaño eran reservadas a los hombres, van alcanzando cotas de poder, llega al feminismo y las infantiliza y las hace depender del Estado. Es tremendo, ¿eh? Ya sabéis que hablo de la reforma del artículo 49, que no lo he dicho, me pongo yo aquí a hablar, pero entiendo que sabéis que me refiero a ello. Una reforma que hicieron PP y PSOE. El Pleno del Senado ha aprobado este jueves definitivamente la reforma del artículo 49 de la Constitución con todos los partidos a favor, incluido el PP menos Vox. En concreto, la Cámara Alta ha dado luz verde a la modificación, con 254 votos a favor y 3 en contra los senadores de Vox. La propuesta ha sido llevada a cabo por la vía express, tal y como acordaron Sánchez y Núñez Feijó. Al no introducirse ningún cambio en el texto, la reforma no tiene que volver al Congreso y entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOE. La reforma incluye en el artículo que se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad. Razón por la que Vox ha denunciado que quiebre el principio de igualdad, totalmente. Y no penséis que esto es únicamente que el varón en este país sea un sujeto desechable, que también. No, no, va más allá. Es que denigra a la mujer. Es que esto no es bueno ni para las mujeres ni para los hombres. Verdaderamente, nos quiere meter en la cabeza que esto es una guerra de sexos cuando esto es una guerra entre las personas con sentido común que creemos en la igualdad ante la ley que creemos en la igualdad real que no es la de resultados porque cada persona tiene sus necesidades, sus preferencias, sus gustos. La igualdad real es imposible y de hecho es que es indeseable. No, no. Hablo de una igualdad ante la ley que es la verdadera igualdad. Están en contra. Están en contra de eso. Bien, continuamos. A esto ya digo que volveré luego en Política Internacional. El artículo sobre el terrorismo de la ley de amnistía cambió tres veces en seis días. ¿Por qué? Porque había que meter en ello todas las peticiones de los que cometieron estos delitos, que es algo surrealista. Estamos hablando de que los condenados por terrorismo, por los eventos que ocurrieron de la toma del aeropuerto del Prat, cortar carreteras, lanzar bolas de metal a policías, todo eso, quema de contenedores, destrucción de mobiliario público, romper lunas de coches, romper escaparates, todo eso, pues bueno, los que lo promovieron con su discurso de que España es un país fascista y que se iban a independizar y que incluso llegaron a proclamar la independencia son los que están haciendo los cambios en la ley, los delincuentes. La proposición de ley que el PSOE presentó en noviembre ha incorporado diez enmiendas en la última semana. El gobierno afirma que ya no moverá una coma, pero Junts y Esquerra quieren un poco más. Y viendo los últimos eventos, lo que hemos estado viendo a la deriva, de hecho, un caso que es paradigmático hasta qué punto hacen lo que les da la gana es cuando se paralizaron las votaciones de los tres decretos urgentes para tener más tiempo para negociar con Junts, que es algo que ocurrió después de que cambiaran los informáticos. Es que, a ver, me río, no es gracioso, pero es que ya uno que hace llorar. Te demuestra hasta qué punto este gobierno está condicionado por lo que decidan Junts y Esquerra, sobre todo Junts. El ministro de la Presidencia y Justicia y relación con las Cortes, Félix Bolaños, preguntó este miércoles delante de las cámaras seamos serios, ¿de verdad alguien cree que es comparable el proceso independentista con el terrorismo que sufrió España durante décadas? No es que lo creamos, es que lo dijo Pedro Sánchez. En este canal, no, en el link de podcast y entrevistas, en el link de YouTube de Política y Noticias, el vídeo de hoy, que es este, guerra o circo, ministros sanchistas desautorizan públicamente a paje. Ahí tenéis una entrevista que dio Pedro Sánchez en su momento, cuando todavía apoyaba al 155, donde reconocía abiertamente que era terrorismo y no ya es que lo reconociese, es que temía que pudiese escalar hasta el de la banda terrorista ETA y responsabilizó directamente a Torrá. Eso lo hizo Sánchez. Y estamos hablando ya de que Puigdemont se había fugado y todo el rollo. Estaba Torrá, no Puigdemont. Entonces, no es que lo creamos, es que había un consenso hasta que el PSOE necesitó de los apoyos de los independentistas. Ya está. Y eso lo sabe Félix Bolaños, lo sabe el que redactó la nota del debate, lo sabéis vosotros, lo sé yo, lo sabemos todos. Es la manera de Bolaños de decir que el gobierno no cree que los CDR y Tsunami Democrático cometieran delitos de terrorismo, sino simples desórdenes públicos. No es verdad, ellos saben perfectamente que sí que lo era, lo que pasa que ahora tienen que comprar el relato de los independentistas. ¿Qué es lo mismo que opinó la Fiscalía de la Audiencia Nacional cuando se opuso a que los encausados de Tsunami Democrático lo sean por delitos de terrorismo? La proposición de ley de amnistía que el PSOE registró el Congreso el pasado 13 de noviembre, en vísperas de la investidura de San Chinflas, no es la que el Pleno de la Cámara Baja aprobará el martes 30 de enero y enviará al Senado. De hecho, contiene cambios sustanciales por más que el Ejecutivo hable de simples mejoras técnicas. Mejoras técnicas es acatar un chantaje perpetuo y además es que son incapaces de entender que va a ser así toda la legislatura. Va a ser así la legislatura completa porque está condicionada. No era el sí, es que si quieres aprobar los presupuestos tienes que pactar con ellos, que si quieres sacar adelante una ley tienes que pactar con ellos. Todo lo que haga este gobierno en la Cámara Legislativa tiene que estar refrendado por los independentistas y le van a sacar los higadillos. Pero les da igual porque en la fiesta corrijo, nos van a sacar los higadillos. PSOE Sánchez le da igual pero va a ser así toda la legislatura. En su periplo parlamentario ha incorporado una decena de enmiendas unas conjuntas de PSOE sumar Esquerra, Bildu y Venegá y se incorporaron a la proposición de ley el pasado jueves en la fase de ponencia las otras dos acordadas por PSOE Junts y Esquerra. Aquí hay otro otro detalle que bueno el que no se alegras porque no quieres se suele decir el desgaste que va a sufrir el PSOE va a ser importante. Si esto sirve para asegurarnos de tener dos legislaturas sin PSOE que espero en Francia el PSOE ha desaparecido el PSOE no el homólogo al PSOE francés ha desaparecido. Entonces si esto sirve de desgaste que ojalá que sirva pero bueno conociendo a los votantes del PSOE a saber pues bienvenido sea pero claro ya sería agarrártela con papel de fumar para intentar alegrarte con algo. Hay un caso llamativo el famoso artículo 2 que enumera las exclusiones a la ley de amnistía. Ha tenido tres redactados distintos en seis días. Actos dolosos contra las personas que hubieran producido un resultado de muerte aborto lesiones al feto pérdida o la inutilidad de un órgano miembro la pérdida o inutilidad de un sentido la impotencia o la esterilidad o una grave deformidad. ¿Sabéis por qué está eso ahí? ¿Y por qué lo han cambiado? Porque numerosos policías quedaron lesionados de por vidas. Eso es un detalle que hay gente que lo está obviando ahora. Ha habido numerosos casos de policías que los tuvieron que prejubilar y quitarlos de primera línea porque los lesionaron gravemente. Actos tipificados como delitos de torturas o de tratos inhumanos o degradantes con arreglo al artículo 3. Actos tipificados como delitos de terrorismo que esto es lo que luego hablaremos en política internacional la Unión Europea impulsa un acuerdo contra el... No, esta no es perdonad. Bueno, ya llegaremos. La de Europa la veremos luego. Creo que era esta. La ley de la Unión Europea contra el terrorismo retrata al PSOE es una grave violación de los derechos humanos. Bien, llegaremos. Los delitos que afectarán a los intereses financieros de la Unión Europea los delitos en cuya ejecución hubieran sido apreciadas motivaciones racistas Esto es importante porque os recuerdo que parte de los sectores independentistas venden un relato artificial que se sustenta en una suerte de darwinismo social muy gilderiano en el cual los catalanes estarían en... Que por cierto esto los vascos tienen su equivalente con Sabino Arana, ¿no? Pero bueno, no hemos venido aquí a hablar de... de País Vasco de Vascongadas o Euskadi o como lo queráis llamar Cataluña Parte de ellos compran un relato que vendría a decir algo así como que los españoles entre los cuales no se incluyen ellos estaríamos mezclados con africanos y que ellos están más emparentados con belgas, suizos y franceses Esto lo dijo el propio Oriol Junqueras de la muy progresista Esquerra Republicana Pero si nos vamos a Junts Torra dijo que éramos hienas con una tara en el ADN que esto poca broma es que aquí hay un discurso gilderiano si Cataluña sea una hipotética Cataluña independiente sin lugar a dudas haría una distinción entre catalanes de primera y de segunda bueno de hecho es que no hace falta que sea independiente ya se hace pero lo llevaría a otro nivel Racistas anti-gitanas u otra clase de discriminación referente a la religión y creencias de la víctima etnia, raza, sexo, edad orientación razones de género aporofobia exclusión social etc El jueves 18 de enero con la autoenmienda del PSOE que también apoyó Junts este artículo pasó a tener un compuesto más Los delitos contra la comunidad internacional comprendidos en el título 14 del libro 2 del código penal la justificación que dieron los socialistas era que ese añadido era congruente y a martes 23 de enero el pacto entre socialistas e independentistas alumbró una redacción distinta El gobierno niega más cambios pero bueno el gobierno no tiene credibilidad uno de los males del gobierno del inútil incompetente ocupa este que tenemos en la Moncloa no es solo la ruina económica que de eso se sale se sale con el tiempo es el deterioro de la credibilidad de los poderes públicos no tiene validez el CIS no tiene validez ningún órgano público correos radiotelevisión española ha depauperado todo los poderes públicos han perdido totalmente la credibilidad la fiscalía todo todo es tan corrupto es tan corrupto y tan negligente que todo lo que por proxy podamos vincular a él no tiene credibilidad el juez complica la amnistía de Puigdemont por las lesiones de dos policías en tsunami la amnistía se complica para Carlos Puigdemont el juez que instruye en la audiencia nacional ha cuestionado este jueves que la ley que aún se tramita en las cortes pueda beneficiar a Puigdemont Manuel García Castellón que ahora están cargando bueno el otro día salió la Teresa Rivera desautorizándolo públicamente cuando ella no tiene potestad ninguna de hacer eso porque ella no es parte del perjudicial considera que las graves lesiones que sufrieron dos policías en los altercados posteriores a la sentencia del procés son incompatibles con el derecho a la vida e integridad física García Castellón sostiene que no se puede descartar el ánimo homicida en las graves lesiones que sufrieron varios policías durante las protestas de los CDR en Barcelona una de las imputadas Marta Molina recurrió a la decisión del magistrado resolución que ratifica en un nuevo auto al que ha tenido acceso de Ojetif en el escrito se rechaza que se pueda aplicar a Puigdemont la última enmienda de ley de amnistía beneficiar a Puigdemont bueno esto ya como lo hemos visto más días tampoco vamos a reincidir el supremo rechaza el recurso de Dolores Delgado contra la sentencia que anuló su ascenso os recuerdo que los cargos de designación pública tienen que ser en virtud de mérito y capacidad es decir si hay una plaza entran en concurso los distintos candidatos y la persona que más mérito tenga y mayor capacidad tenga para ostentar ese cargo es la que tiene que pasar esa es la teoría la práctica es que este gobierno es el que más gente ha colocado bueno este gobierno no el anterior este lleva apenas unos meses pero bueno Sánchez es el presidente que más cargos ha dado a puesto que es uno de los récords que tiene entre otros muchos malas noticias para Dolores Delgado la sala de lo contencioso administrativo del supremo ha desestimado el incidente de nulidad presentado por la actual fiscal de memoria democrática contra la sentencia el pasado 21 de noviembre que anuló el real decreto que la ascendió al máximo escalafón de la carrera y la nombró fiscal de sala de la fiscalía togada del alto tribunal en un auto al que ha tenido acceso de oyetif la sala señala que dejando al manje en el carácter francamente irrespetuoso algunas de las expresiones empleadas en el escrito por el que se promueve este incidente de nulidad la verdad es que ninguna de las alegaciones vulneradas no perdón de las alegadas vulneraciones de derechos fundamentales puede sostenerse y si antes os decía que salió la impresentable de Teresa Rivera desautorizando al juez García Castellón Félix Bolaños en su momento salió también desautorizando a los jueces que estimaron que no es competente ni capaz Dolores Delgado para ese cargo porque es un cargo a dedazo es un cargo que estaba ahí como premio después de haber sido ministra de justicia y después de haber sido fiscal general del estado que además qué sentido tiene que la que era ministra de justicia pase a ser fiscal general que es algo que y otro detalle decidme cuántos fiscales del entorno del PSOE o jueces del entorno del PSOE conocéis que hayan entrado en prisión si haces una búsqueda rápida en Google no encuentras ninguno ninguno qué pasa que en ese gremio son todos molto honorables y ninguno comete ningún tipo de delito ninguno se corrompe ni un 1% no no los méritos de Delgado conviene en olvidar que cuando de desviación de poder se trata es absolutamente crucial el dato probatorio es decir que resulte claramente establecido que la finalidad buscada por la administración fue una distinta a la que el ordenamiento atribuye a la potestad administrativa ejercida la sala tampoco aprecia vulneración del artículo 23.2 de la constitución derecho a acceder en condiciones de igualdad porque aun admitiendo efectos argumentativos que el acto administrativo cumpliera todos los requisitos legalmente exigidos y que Delgado tuviera méritos sobrados no debe olvidarse que la desviación de poder es un vicio autónomo y diferenciado de los actos administrativos ¿cómo va a haber ningún tipo de contrapeso si va nombrando ellos el constitucional la fiscalía todo y luego la prensa la tienen comprada con subvenciones y publicidad institucional es una auténtica vergüenza realmente a menudo ponemos el foco donde no es lo digo abiertamente muchas veces protestamos por cuestiones absurdas o causa más indignación y para mí el meollo de la cuestión es tener una justicia independiente porque es la única forma de fiscalizar la acción política todo lo demás es ponerle tiritas a un enfermo crónico con un cáncer terminal no sirve el problema de raíz es que la justicia no es independiente profundo malestar en la PSOE por el trágala del terrorismo esto es muy difícil de explicar las costuras saltaron en el PSOE hace 24 horas cuando Emiliano García Paje os remito otra vez a ver el vídeo está muy bien aquí recojo está muy bien a ver no lo tengo que decidir yo porque lo he hecho yo bueno juzgarlo vosotros pero recojo las palabras de Paje de Oscar Puente de ya lo diré de Ábalos recojo también las palabras de Pedro Sánchez desdiciéndose de Morant de María Jesús Montero es un trabajo de recopilación que me ha llevado bastante tiempo generalmente el vídeo de la tarde sale a las 4 y ha salido a las 6 porque he tenido que buscar bastantes cosas bien continuamos con lo de Paje la nueva claudicación del PSOE a Junsi Esquerra ha asumido al partido en malestar en un ánimo depresivo que se mueve entre la desazón y la rabia la nueva línea roja borrada por el gobierno en aras de la aprobación de la ley de amnistía supone un salto cualitativo dentro de la humillación permanente ante Puigdemont las fuentes consultadas se lamentan de que esto es muy difícil de explicar y no permite a los socialistas levantar cabeza entre una cesión y la siguiente todo va muy rápido necesitamos aire el malestar y el temor en el seno del PSOE lleva siendo una constante desde la reunión con Puigdemont en Bruselas la toma en consideración de la amnistía y la entrega simulada de las políticas de inmigración y otras cuestiones para la aprobación in extremis de los reales decretos en el Senado es una perversión absoluta de las dos cámaras la alta y la baja para hacer favores políticos un grado de podredumbre que nosotros estábamos acostumbrados a ver en países del tercer mundo pero que hemos llegado a aceptar aquí en España todo esto ha tenido un proceso primero empezó Zapatero luego ya todos los casos de corrupción que salieron en la época de Rajoy que eran de la época de Aznar por cierto y ya el colmo ha sido este con este ya se ha acelerado la maquinaria pero claramente hay una depauperación de la democracia en este país el ambiente de tensión y la cascada de ceses en los letrados del congreso obligan a Armengol a actuar el cuerpo de letrados del congreso es un grupo eficaz discreto y prestigioso algunos de los que todavía quedan fueron los encargados de levantar el endamiaje del derecho constitucional en España cuando tras 40 años de franquismo no había manuales llegar a ser letrado en el congreso no es sencillo hay que pasar una de las oposiciones más duras y exigentes de toda la administración Fonacina Armengol ha puesto a este cuerpo en la primera plana un nombramiento polémico todo comenzó con el nombramiento de Fernando Galindo como letrado mayor y como secretario general Armengol rompía con una regla no escrita ficharlo del ejecutivo el letrado había pedido una excedencia para poder ser alto cargo del gobierno de Sánchez la puerta giratorial le llevó de ministerio de administración a la cámara baja que entre otras funciones tiene encomendado el control del ejecutivo es decir ponen a alguien del ejecutivo a controlar el ejecutivo pues bien tú pones al zorro a cuidar de las gallinas es una una broma un mal chiste ya digo esto verdaderamente a veces me río porque uno ya no sabe qué hacer pero es para estar muy cabreado su nombramiento creó un ambiente de tensión según reconocen en el congreso los diputados en malestar recorre también el senado ya que el letrado mayor del congreso es también el letrado mayor de las cortes generales que incluye ambas cámaras para lo que sirva el senado a día de hoy lo podrían cerrar el senado tenía sentido porque iba a ser un contrapeso a las comunidades autónomas y diréis ¿cómo es eso posible? pues siéndolo porque el senado estuvo pensado en origen para ser la cámara de representación territorial eso se hizo de forma no sé si ingenua o bien intencionada yo espero que bien intencionada la idea era como tenemos como vamos a delegar parte del poder central en las comunidades autónomas que vamos a crear que de facto son federaciones son estados federales lo que pasa que no se podía llamar así lo llamaron comunidades autónomas pero tiene más competencias que algunos lander alemanes por decir un ejemplo se hizo de esa manera y dijeron bueno esto puede ser peligroso porque a lo mejor alguna comunidad pues lo que acabó pasando en Cataluña realmente entonces vamos a tener una cámara de representación territorial en la cual van a estar sobre representadas las regiones que tienen menos habitantes esto va a ser un contrapeso de esta forma va a haber un equilibrio de poderes ¿qué pasó realmente? que como el congreso es quien elige al ejecutivo y es el más importante por así decir de las dos cámaras el senado se convirtió en un cementerio de elefantes en ese sitio donde colocar a esa gente no muy capaz o que tienes que poner porque ha perdido su comunidad o ha perdido una alcaldía un cementerio de elefantes tengo aquí un tío que es medio tonto es al helado que hago con él al senado tengo aquí este tío que ha estado 20 años en esta comunidad ha perdido que hago con él al senado y acabó convirtiéndose en un órgano totalmente innecesario ineficaz caro costoso que está ahí pues de adorno miedo y precaución el informe fue controvertido por lo que contenía y por los plazos el PP acusó a Armengol de ocultación premeditada elecciones gallegas Yolanda Díaz exige una intervención parcial de Galicia por la crisis de salud pública en los pellets no habéis aplicado el 155 en Cataluña y lo vais a aplicar ahora aquí mediante una proposición o de ley pide la ejecución de los planes anticontaminación Yolanda Díaz no lo ve bien en Galicia las elecciones regionales llevan camino de atragantársele y ha empezado a reclamar planes un tanto estrambóticos su última exigencia a Sanchinflas de hecho habla de nada menos que una intervención parcial en Galicia ya lo he dicho en otros podcasts pero sé que no veis gente que no los ve todos esto fue cosa de Oscar Puente Oscar Puente recibe una llamada del gobierno portugués el día 8 de diciembre donde se le comunica que ha habido una pérdida por parte de un carguero de una serie de contenedores que venían cargados de los pellets y que estuviesen preparados cuando es en aguas nacionales es competencia del estado y Oscar Puente sabiendo que tenía cerca las gallegas dijo vamos a hacer aquí otro prestige y espero al día 13 que fue cuando empezó a aparecer en la costa gallega porque entonces ya era competencia a la asunta de Galicia y lo hizo así para ir allá es que el PP contamina todas las tonterías que dicen la petición que por otra parte el PP se lo merece en parte porque es un partido que es conciliador con el PSOE y el PSOE le pisotea a mí me recuerda a una relación de malos tratos donde el PSOE es el maltratador y el PP es el maltratado pero no es que me pega porque me quiere el documento figura en una proposición o de ley y pide que se vigile en el ejercicio de las facultades que otorga la ley general de salud pública la ejecución de los respectivos planes de anticontaminación y que en el caso de que la asunta no cumpla en el plazo de 48 horas con lo que le imponen sus competencias ejecutado de manera efectiva el correspondiente plan anticontaminación proceda del gobierno de España en cumplimiento del interés general que en materia de salud pública y de protección del medio ambiente le otorga el artículo 43 así como de las funciones que específicamente le reconoce la ley 33-2011 la limpieza y retirada del vertido con todos los medios a su alcance Continuamos Deportes El juez procesa Rubiales por el beso a Jennifer Hermoso y a Vilda por presiones El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ve indicios suficientes para juzgar a Rubiales por el beso a Jenny Hermoso propone juzgar al expresidente después de que el pasado 20 de agosto durante las celebraciones le dieron pico a la futbolista En un auto de pase a procedimiento abreviado el juez da por finalizada la instrucción al considerar que se han practicado todas las diligencias el magistrado añade que la finalidad erótica o no el estado de euforia de euforia y agitación experimentado como consecuencia del triunfo son elementos cuyas consecuencias jurídicas deberá valorarse La emisión de Rubiales y aquí todo lo que ha pasado que ya sabemos Política Internacional La ley de la Unión Europea contra el terrorismo retrata a la PSOE es una grave violación de los derechos humanos La graduación de los delitos de terrorismo que supone la enmienda pactada entre PSOE y Junts choca con la propia definición del delito que hace la Unión Europea y la obligación de los estados de perseguirlo Dicha directiva que obliga a España advierte de que los actos terroristas constituyen una de las violaciones más graves de los valores universales de la dignidad humana la libertad la igualdad y la solidaridad y el disfrute de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en los que se basa la Unión para añadir después también representan uno de los ataques más graves contra la democracia y el Estado de Derecho principios que son comunes a los estados miembros y en los que se fundamenta la Unión La narcocultura convierte a Chile en uno de los países de Iberoamérica con mayor consumo de drogas Recordad que Chile era el país más rico de Sudamérica y en menos de cuatro años la izquierda lo ha reventado Durante las últimas semanas y en el contexto de una grave crisis de seguridad pública se ha instalado en el debate nacional chileno la normalización de la narcocultura a propósito de que el cantante mexicano Peso Pluma fue invitado al festival de Viña del Mar Lo anterior generó numerosas columnas y artículos locales que abordan cómo la presencia del músico urbano simboliza validar la cultura de la droga por lo que algunas voces apuntaron a que debía bajarse al mexicano del festival Sin embargo conviene tener en consideración en la discusión otras dimensiones a propósito del debate porque se ha normalizado el consumo de drogas la inacción del Estado en la prevención de la drogadicción si es deseable que se prohíba distintos tipos de música en una sociedad libre pero también reconocer la decadencia ética y moral de las sociedades occidentales yo estoy en contra de la censura y no me parece bien prohibir una canción siempre y cuando no incurra en enaltecimiento del terrorismo y tal pero no dejo de señalar y que la droga es una mierda pero no solo la droga ilegal las drogas legales el alcohol ¿cuánta gente pierde la vida? que es que la desgracia que tenemos el mayor problema que tenemos es que el alcohol que yo no soy partidario de ilegalizarlo pero por otra parte tampoco creo que se deba promover y el problema es que esto se ve como algo divertido como algo moderno cuando todo lo contrario el gran problema que tenemos con el alcohol es que es una droga tan extendida y cuyo consumo está tan aceptado que es casi imposible evitar que la gente se emborrache y eso lleva aparejado pues accidentes de tráfico atropellos peleas infidelidades divorcios toda una serie de daños colaterales que además atentan contra la libertad de los demás que es que son una no es que estaba bajo los efectos del alcohol bueno es que no hubiese bebido entonces eso sí que lo veo yo un auténtico problema especialmente el alcohol que para mí es la peor de todas sobre todo porque afecta a más gente ¿y por qué estoy en contra de prohibirlo? bueno porque cuando se ha prohibido como pasó con el caso de con esto no quiero decir que yo legalizaría la heroína o no 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 hablo del alcohol cuando se prohibió en Estados Unidos con la ley seca surgieron mafias que vendían como bueno el capone fue más conocido pero vendían alcohol adulterado con toda una serie de producto anticongelante y tal y murió mucha gente intoxicada luego también hubo mucho crimen organizado vinculado al contrabando de alcohol el director de Frontex rechaza el modelo húngaro y aboga por abrir las fronteras ante la avalancha migratoria en Europa era demasiado bueno para ser verdad todas esas llamadas a las deportaciones masivas y a ponerse serios en Europa daba la sensación de un cambio de paradigma parece que fue una ilusión cuando uno cuando uno ve al mismo responsable de las fronteras declarar que es imposible evitar que medio mundo se venga a vivir a Europa Hans Leitzhens director de Frontex la institución responsable de la vigilancia del IMEX no cree que muros y bahías consigan disuadir inmigrantes y la unión europea debería establecer más rutas legales por supuesto que sí claro que sí hay un problema de drogadicción pues vamos a regalarle droga a la gente es que verdaderamente es incomprensible en segundo lugar se debe poner fin a esta preocupación superficial superficial dice el alarmismo la inmigración es una realidad sí la inmigración legal no la ilegal ¿qué dices? ¿por qué comparas dos cuestiones diferentes? ¿es lo mismo una persona que viene a pasar la tercera edad que viene a invertir o que viene a trabajar que alguien que accede de manera ilegal atraído por la impunidad de las leyes blanditas o por las paguitas del estado del bienestar? no, no es lo mismo no es lo mismo el funcionario no está de acuerdo con el enfoque adoptado por estados como Hungría según los propios datos de Frontex las dos rutas migratorias hacia Europa donde la protección de las fronteras ha sido prioridad Hungría, Polonia y países bálticos son las únicas que vieron una disminución en los cruces fronterizos irregulares el año pasado pero no solo eso no es que vieron reducida la inmigración ilegal es que en Polonia no hay ataques terroristas y en Hungría tampoco en España ¿cuántos llevamos? ¿cuántos llevan en Francia o en Bélgica? ¿qué hombre por favor? Sánchez vamos a entrar ya en materia no, quedaba una perdón todavía queda una de política internacional y ya entramos en economía la Unión Europea impulsó un acuerdo contra el blanqueo mientras Sánchez negocia con Puigdemont el Parlamento Europeo cuenta ya con un acuerdo con el Consejo sobre nuevas medidas para reforzar las herramientas de la Unión Europea para luchar contra el blanqueo de capitales la financiación del terrorismo y la evasión de sanciones y la otra cara de la moneda Sánchinflas que negocia justo lo contrario con Puigdemont acaba con lo que Junts denomina como la sedio Andorra y la paralización de las investigaciones sobre las relaciones de cargos de su partido con este paraíso fiscal y ahora sí economía Sánchez rescata al exdirector de correos Juan Maserrano para dirigir las autopistas del estado qué gran idea el tío que arruinó y que quebró correos a cargo de las de las autopistas del estado si ha sido incapaz de llevar una empresa pública le damos otra en el sector privado si tú la cagas te dan una patada en el culo y date con un canto en los dientes si no tienes que pagar pues si cometes una grave negligencia te pueden denunciar en el sector público no en el sector público lo haces mal y te ascienden Juan Maserrano será nombrado director general de la sociedad estatal de infraestructuras de transporte Pedro Sánchez rescatará a Juan Maserrano para dirigir autopistas del estado Serrano será nombrado director general de la sociedad estatal este era uno de sus compañeros de campaña por eso lo tiene tan mimado se trata de una sociedad mercantil pública sociedad mercantil y pública no puede ir de la mano y lo dirige Oscar Puente este diario se ha puesto en contacto con el entorno del ministro Puente que no ha confirmado ni desmentido Serrano es amigo personal de San Chinflas y fue su jefe de gabinete hasta 2018 algunos rumores tanto en el seno del PSOE como en el de Correos apuntaban a que Serrano había regresado a la Moncloa como fontanero anónimo oculto en la legión récord de asesores de presidencia su destino profesional está en la empresa Seit que gestiona 700 kilómetros de autopistas de peaje en España o sea que lo va a quebrar y última noticia de economía y por ende última noticia del podcast Sanidad te preguntará nivel de renta y ocupación cuando veas al médico el ministerio de sanidad recomienda incluir en la historia clínica las condiciones económicas escribe el gran Manuel Llamas para libre mercado el ministerio de sanidad ha consensuado con las comunidades autónomas la recogida de determinados datos económicos sociales y familiares a incluir de forma homogénea en la historia clínica del paciente la llamada historia de salud digital para conocer de primera mano los condicionantes socioeconómicos que influyen en la salud de la población no 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 esto no va de esto esto va de controlar a todo el mundo controlar lo que ingresas controlar lo que piensas controlar como todo y hay gente que lo aplaude si no tienes nada que esconder que más te da es que cuando no te fías del que te va a investigar y yo creo que hay motivos más que suficientes para no fiarse del gobierno claro que no es bueno perder tu privacidad claro que no es bueno no es que no tenga yo algo que esconder es que no me fío de los que hacen esto según el documento elaborado por Mónica García la historia clínica no permite hoy por hoy registrar y actualizar de forma sencilla los principales condicionantes sociales y familiares de las personas dificulta evaluar la influencia de estas variables en la salud de las personas lo cual sigue invisibilizando su importancia este nuevo protocolo de actuación parte de la base de que la salud depende en buena medida de las condiciones sociales culturales políticas económicas y el ambiente en el que las personas nacen crecen viven trabajan envejecen te ha faltado se reproducen y mueren Mónica y sus posibilidades de acceso al poder y el problema es que estos determinantes se distribuyen de manera desigual por ello para atender al estado de salud de una persona o una comunidad es necesario contextualizar el objetivo es incluir estos datos en la historia clínica de los pacientes para que los equipos profesionales puedan conocer y tener en cuenta las condiciones de vida por todo ello el gobierno recomienda que los servicios públicos de atención primaria soliciten a los pacientes datos a través de un cuestionario específico de edad sexo identidad de género que no tiene nada que ver orientación sexual migración origen clase social lugar de residencia discapacidad y dependencia y en concreto el nivel de renta la situación laboral la clase social ocupacional y el cribado de pobreza nada más control más intervención más pérdida de libertades con esta noticia acabamos el podcast de hoy día 25 de enero y muchísimas gracias a todos por verme a todos por verme Gracias.